El mandatario Otto Pérez Molina visitó San Pedro Zacatepeque, San Marcos, con el objetivo de conocer los datos oficiales de los daños ocasionados por el sismo ocurrido el 7 de julio, que también afectó Huehuetenango, Quetzaltenango y Sololá. Serán destinados 100 millones de quetzales solamente para la reconstrucción de aproximadamente 2.400 viviendas que serán demolidas, anunció el gobernante. Detalló que el territorio marquense es el que más pérdidas registra, con 1.860 residencias declaradas inhabitables, seguido por Sololá con 259, Huehuetenango con 127 y Quetzaltenango con 132. Puntualizó que para la reedificación el Ministerio de Finanzas Públicas ya colocó a disposición 50 millones de quetzales y actualmente trabaja para la ubicación del resto con el fin de que la misma se lleve a cabo lo más pronto posible. Yo le pedí a la vicepresidenta que me hiciera a favor de hacer la coordinación entre las instituciones para que esta reconstrucción se haga lo más pronto posible, ya están poniéndose los recursos a disposición, tenemos tres unidades que van a ejecutar, aquí en el departamento de San Marcos es el Ministerio de Comunicaciones el que se va a hacer cargo de la reconstrucción, el Ministerio de la Defensa a través del batallón de ingenieros se está moviendo de aquí que estuvo inicialmente ayudando, se va a mover a Sololá para entrar a trabajar y hacer la reconstrucción y el fondo del Ministerio de Desarrollo Social va a hacerse cargo de las otras viviendas de los otros departamentos. Durante su visita a San Marcos el gobernante también entregó a 2.588 familias de la cabecera departamental el segundo pago de mi bono seguro, en total serán beneficiadas 63.700 familias marquenses. Seguimos luchando para que ya no haya más niños con desnutrición mediante el Pacto Hambre Cero, por ello continuaremos con los desembolsos en octubre y noviembre, aseguró Pérez Molina. Que estamos cumpliendo con las entregas que se dijeron y ese dinero las mamás saben que es un dinero que es para la mamá y para los niños, porque al darle el dinero a la mamá nosotros estamos más que seguros que ese dinero va a ir para los niños, porque si alguien se preocupa por los niños son las mamás, si alguien cuida a los niños son las mamás. Desde tempranito hasta en la noche que los van a acostar está presente la mamá cuidando al niño.